Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo En el nuevo capítulo, ay antes de meterme, quiero enseñar Porque creo que metí un poco la pata en el capítulo anterior Que no me di cuenta, porque claro Esta es la versión que vamos a jugar hoy, es la 1.0.2 Que lo veis aquí, ¿no? Claro, yo actualicé el juego Y me metí a jugar Y dije, bueno, pues esta es la actualización Pero luego me pusieron comentarios Y yo viendo el vídeo digo, pues efectivamente Es que no está actualizado No sé, se actualizó solo la 1.0.1 Y la 1.0.2 Se actualizó después No sé por qué pasó eso No sé, estaba antes Esa actualización y ahora es esta Así que ahora vamos a ver realmente si funciona Bien esta Esta versión de Raime o no Ya me metí yo ayer un poco en modo portátil En modo portátil me sigue pareciendo que está un poco como que no En modo portátil Como que no, este juego es para jugarlo en sobremesa Y gente que Tenga Por ejemplo como yo Una Playstation 4 O un PC Más o menos decente Una Xbox Para jugarlo de sobremesa Yo elegiría Otro 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 sistema Pero aún así En Nintendo Switch Se ve Pues bueno Pues a ver, se ve bien No sé Pero bueno No sé No sé No sé Ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Que yo creo que le falta Mucho por pulir Mucho por pulir Ahí está El frito Bueno mira pues En televisión parece que No sé No tengo yo muy O sea El recuerdo de ayer De jugarlo ayer En sobremesa Echando Ahora había hecho un vistazo Un segundo vistazo Y aquí ya vamos Comparando un poco Pero bueno Al final Si es un jugazo Es un jugazo Y eso no se lo va a quitar nadie No se lo va a quitar nadie Es como juzgar Un libro Por la portada Y no Este juego no se puede Es que estaba viendo justo esto Entonces claro Pedazo de libro Pedazo de libro Madre mía El de Zelda Detrás de la leyenda Vamos a ver Cómo gira esto Nos habíamos quedado En que acabamos Como de Resucitar ¿No? Entre comillas Al Thor Ah se ve Se ve bien Ah si 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 Hombre Si 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 Esto si Madre mía Bueno a ver El tema de la capa Ya veis ahí Que tiene todavía No se como lo estaréis viendo vosotros Pero bueno Tiene ahí todavía algún detalle Que bueno Que se Supongo que se podría arreglar No se He visto vídeos De comparativas De Playstation 4 Y claro Pues eso al final Pero bueno No 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 Está bien Está bien Ahí Chillamos un poco Se ve mejor Se ve mejor Que la Si 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 Joder Hay diferencia Hay diferencia Hay diferencia Un poco de volumen Hay diferencia Es que Claro A mi no No me importa Que se vea Que se vea De menor calidad Que en otras Versiones Pero lo que no quiero Es estar jugando Un juego Que me de ahí Unos tirones Que se buguee Que se haga Eso Eso es No se Ya que has pagado Ya que has pagado el dinero Tío Que menos Que pedir algo Que esté bien hecho A ver Esto que es Oh Que guay Que guay Que guay Ha habido una Una bajada Que pasa aquí Que pasa aquí Que pasa aquí Que se rompe el juego Vale Vale Entiendo que habrá que seguir Al chucho Habrá que seguir Al chucho Ahí voy a seguir Por el camino Oh Que agua más bonita Fíjate Me recuerda A la de Wim Wicker Me recuerda mucho Wim Wicker Vamos a pasar por aquí ¿Dónde está el perro? No lo veo Ahí ¿Por qué le llamo perro? Si es un zorro Vale Aquí igual tengo que No A ver ¿Dónde tengo que chillar? Ah vale Está ahí Está ahí Está ahí No lo he visto No lo he visto No lo he visto Este juego funciona así Con la voz Ahí Aquí ahora se No sé Se pondrá aquí La movida esta Y vamos para allá A ver ¿Qué nos tiene que decir Ese zorrillo? Tengo ganas de interactuar Con él No Tío ¿Por qué te has caído? Bueno Guay No sé Ay Ojo Vale Es tiempo limitado De este Vale Vale Es que me he caído ahí Ah Otra vez Venga Bueno Las texturas Están Ahí está Antes de que se acabe El tiempo Ahí está Está mejor trabajada Si es verdad que La ropa del niño Sobre todo La capa Que es lo que hace bonito También el juego Porque La manera que tiene De ondular ¿No? En el viento Vale Aquí 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 está petando Aquí está petando Aquí queremos tocar Al zorro Ahora te muerdes Te como un dedo Vale Ya tengo un amigo Mira que majo Yo te sigo Aquí es a lo que hemos venido Qué bonito Tío Además este juego De noche gana un montón Está peta 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 Vale Aquí tendremos que chillar Aquí A ver Ah Ah falta uno Ah que está ahí atrás Vale ¿Te piensas que no te había visto? Ah Vale Vale Tiene que haber Alguna manera De Ahí Los tres a la vez Bueno Voy a investigar un poco aquí Que no No me quiero ir Esto fijaos que es como Ahí está la torre Esa torre Tiene que pasar algo Ese es el zorro Y el niño Tengo que ser ese No sé Es que No sé la historia De este juego No sé No sé De a qué viene Bueno ya Tendré que volver Otra vez para atrás Hay que muchas cosillas La torre esa Parece como una cerradura No sé No sé que tendrá que ver eso Pero bueno Vamos a pasar por aquí Y bueno Pues el juego La jugabilidad del juego Pues es esta Ir investigando así La isla Hacer Puzzles Y ser amigo del zorrillo Ay madre A ver ¿Qué pasa? Mira Me río ¿Qué quieres que haga? A ver aquí ¿Esto qué es? Amigo Esto es para Mirar Ah vale Voy a tener que encajar Y se abre la puerta Que guay Además son Las animaciones Están chulas Me gusta Pero bueno Si es verdad Que sigue habiendo Tirones Pero bueno Se puede jugar Se puede jugar Pero alguno puede tener La duda De si Bueno pues ¿Qué hago? Me lo compro Espero si meten Otra actualización No sé si Irán metiendo Más actualizaciones Con el tiempo No lo sé No lo sé Igual deciden dejarlo así Y mira Oye Aquí Aquí lo dejamos Que me sale mal Por ellos Porque Un estudio español A más Parece gente maja No sé No sé No sé Que ha podido pasar aquí No sé Que ha podido pasar Pero bueno Se puede jugar Perfectamente el juego Es muy recomendable Pero ya digo El aliciente Que tiene una Switch Es jugarlo en portátil Y ya digo Que jugarlo en portátil Como que no Jugarlo en portátil Como que no Vale Esto Voy a tener que Así Así Entonces no sé Mi consejo ¿Cuál es? Si tenéis una Play 4 O otro sistema Para jugarlo en sobremesa Pillarlo para Para la sobremesa Porque si es por el tema De la De la portabilidad Ya digo Que no merece la pena Ya digo Que no merece la pena A ver ¿Qué tengo que hacer? Me estoy atascando aquí No Ese Pero ese Esa Esa movida A ver Ah Ah Vale Joder Tío Estoy ciego Es lo bonito ¿No? De los juegos estos Atascarte Ver Como eres capaz de De superarlo tú Mola Mola Ahí está Para arriba Vale Ya hemos venido por aquí Y seguimos Para ello ¿Cuánto vamos? Diez minutos Ah, bien Capítulos cortillos Una Unas la manquesa De esas hay en mi pueblo Pasa que son blancas Vamos a ver Aquí habrá que otra vez Que mirar A ver, ¿no? Ahí está Vale Esto si era Complicando Cada vez más Vale Esto hay que dejarlo así Eeeh Ese ya está Vale Y habrá otro por aquí Ahí no Aquí adelante Ah, vale Vale Y este Hay que empujarlo Para aquí No sé A ver ¿Hasta dónde Tengo que empujarlo? A ver El otro estaba Colocado así Los he colocado bien ¿No? O sea Los he colocado bien Pero Ah, vale Igual Vale, sí, sí Lo tengo que poner ahí Vale, vale, vale Mola, mola A ver Son puzzles Pero tampoco es muy Son Yo creo que son Van a ser todos sencillos ¿Eh? No vamos a tener aquí Que reventarnos Demasiado la cabeza Como si esto fuera No sé A ver ¿Juegos de puzzles difíciles? Jo A ver Ahí está Encajado Es que es una obra De arte Este juego Es una obra De arte Y me quedo maravillado Me quedo maravillado Con este juego Es una pasada Es una pasada Debería haber más juegos De estos Pasa que son juegos Que desgraciadamente Pues no venden Lo que deberían vender No sé No sé Si no No entiendo Por qué no hay más Así de esta estética De este No sé A ver Eh Pa 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 Vale A ver cómo hago Para abrir Porque esto está claro Que es para abrir algo No A ver Vale Paso a subir por aquí Vale Esto tiene pinta Como de romperse Vale Por esa puerta Supongo que podremos Atravesarla Ay ¿Me ha salido aquí? Ah no ha sido un humo Vale Pensaba que era Vale Aquí es para poner Un cacharro de esos Pero el que estaba abajo No puedo A ver Este lo puedo Seguir moviendo Tendría que poder Traer Amigo 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 Vale 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 Entonces lo que voy a hacer Es girar eso ahí Vale Y ahora Esto Supongo que lo puedo Empujar por aquí De un sitio a otro Aquí Voy a acercarme Para mirar Porque este no lo puedo mover Y este Además es que no puedo Hacer nada A ver Voy a mirar A ver Por aquí A ver Que tenemos que hacer Vale Esa es la mitad Vale Bien 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 Ahí tenemos la mitad Hecha Y De que manera Tenemos ahora que hacer Ah Me caigo Ah Vale 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 Entonces Ahora Igual Hay que girar Este de aquí Para el siguiente Así Y Aquí Mirar A ver Que tenemos que hacer Aquí Ah Vale Esa es Ahí O no Este está Perfectamente Encajado Aquí Este está Ahí Bien Ese no hay que Moverlo Ese no hay que Moverlo Ese está Bien Ahí Y Este A ver A ver A ver Piensa 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 A ver Puedo seguir Moviendo Este Igual Tiene que haber Hecho Si igual Tiene que haber Movido Primero Este Completar El puzzle Que ya Me daba El juego Para hacer Para hacer Que igual Me ha adelantado Entiendo Que es eso Porque ahora Yo esto Lo puedo Mover Así Pues no Se Que lo Dejo ¿Donde vas? ¿Donde vas? Ahí No sé Lo voy a dejar Aquí A ver Ahora Miramos Por aquí A ver No Vale Tengo que echarlo Más para atrás Vale Tengo que echarlo Más para atrás Bastante más atrás De hecho A ver Igual A esta altura Vamos a ver A ver Aquí Ahora A ver Ahora Uh No No Joder Los voy a tener Que poner En su sitio Donde estaba Osea No lo tenía Que haber movido Me estás diciendo eso Me estás diciendo Que no lo tenía Que haber movido Porque ¿Cuál es eso Que me queriste decir? Y estoy yo aquí Media hora Aquí haciendo El mongolo Efectivamente No tenía que Bueno No sé Como estaba antes Ahí hay Un tipo ahí O hay alguien ahí Con una capa roja Vale Aquí se ha abierto Esto de aquí Para poder bajar Ahí Así pues Sigamos bajando Bueno pues Vamos a dejar por aquí Ya el capítulo Ya habéis visto Un poco más La mejora Podemos comparar Ahora si La versión Del capítulo De ayer Con la de hoy Yo sinceramente Creo que se ve mejor Se nota Osea Lo primero En cuanto ha aparecido El juego Lo he visto En la pantalla grande Ahí se nota Se nota Así que nada gente Pues Nos vemos en el siguiente capítulo Mirad que cielo Mirad que cielo Qué bonito Y aquí el niño pasando frío Que nos vemos gente Chao